La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y efectivamente así era que estaba el niño Estaba a 71 metros de profundidad Al principio parecía que aquello iba a ser fácil Pero ha andado con rocas durísimas De las más duras que hay en cualquier monte del mundo Y la cosa ha tardado 13 días en poder rescatar al niño evidentemente muerto Y esto la verdad es que ha conmovido a todas las personas que tienen sentimientos Bien, yo quisiera, este niño se llamaba Julen Yo quiero dedicar a él Pero también a todos los niños del mundo Porque en el momento en que Julen estaba allí muerto en ese pozo Había pateras que venían por el Mediterráneo De estos países de, perdón, de África Y morían al mismo tiempo que Julen En esos días que Julen estuvo en el pozo Murieron varios niños y otras personas Que vienen esas pateras a España Buscando un poco de vida Un poco de vida Bueno, pues a todos estos niños Del mundo entero Del mundo entero Que mueren cada día Porque somos un planeta Que da culto a la muerte No sé si habrá algún planeta habitado Yo soy de los que piensa que Que hay planetas habitados Y quizá muchísimos Que pase lo que aquí Pero este planeta es un planeta Donde el culto a la muerte es total Total Diariamente Niños solo Mueren miles y miles de niños En todos los países Simplemente por no comer Simplemente por no tener una vacuna Simplemente de pura, pura miseria De frío De enfermedades Que están actualmente Por lo menos en los países más desarrollados Totalmente superadas Completamente superadas Que hay vacunas para ellas Y esto me estoy refiriendo Solo a los niños Bueno, pues yo quisiera dedicar A estos personajes inocentes A estos niños angelicales A estas criaturas A esta maravilla de la vida Que muere Antes de casi de iniciar la vida Quisiera dedicarle este vídeo ¿Y qué quiero decir? Mire Como resulta Que tenemos un tipo de organización Porque al fin y al cabo Hay dos tipos de inmortalidad Una La que La religión Proclama De eso no voy a hablar hoy Proclama En sus creencias Y en su fe De esa no voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar de otro tipo de inmortalidad Es aquella Que podríamos lograr Lograr Si Dedicáramos Todos los recursos Humanos y técnicos A fomentar A desarrollar A agasajar A cuidar La vida Esto dicho así Parece una barbaridad Algunos dirán Como he oído yo Miles de veces Yo he oído miles de veces A personas mayores De la edad Por ejemplo Que Por ejemplo A mi padre O personas como mi padre Es decir Es que La muerte Es ley de vida No La muerte No es ley de vida La muerte Es ley De una organización Que promociona Que da pie A la muerte Repito Si dedicáramos A la vida Todos los recursos Humanos y técnicos Todos Todo es que cada ser humano Cada ser humano De cualquier parte del mundo De cualquier país Pudiera realmente Ofrecer Su vida Su vida Quiere decir Su esfuerzo Su dedicación Sus cualidades Su inteligencia Sus sentimientos Si eso lo pudiera desarrollar Bien Todo ser humano Y desarrollarlo Todos juntos Con una misma Con una misma finalidad Con unos medios Adecuados Esto en un siglo Solamente Si a partir de eso Fuera posible En un siglo Esto iba a dar Un cambio espectacular No se habría superado Eso en un siglo Pero imagínense Pero imagínense ustedes Trabajando Todos los Con todos los medios Humanos y técnicos Para este fin Imagínense ustedes Lo que pasaría En un milenio En el siglo O sea En el año 3.019 ¿Qué pasaría? Piensen ustedes Solamente Piensen ustedes Solamente En los Billiones Billiones Que se dedican Que se dedican A Hacer Armas Armas Y Se han creado Ideologías Porque a algunos Les interesa Crear ideologías Porque no creen Ustedes Que las ideologías Nacen Porque sí No, hombre No Las ideologías Nacen De Intereses Muy concretos Y cuando a alguien Le interesa Crear una Ideología Por ejemplo Una ideología Que promocione Las armas Que promocione La fábrica De armas Pues entonces Crea ideas Como decir Bueno Pero es que Son necesarias Para defendernos Pero es que Si no tuviéramos Armas Nos matarían A todos Pero es que Pero es que Pero es que Claro 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 que sí Pero antes De todo eso Ha habido Que crear Una ideología Y una Organización Social Cuando empleo La palabra Organización Social Que ustedes Me oyen Decir Mucho Quiero decir Que la vida La sociedad Es un conjunto De personas De millones De personas Que están Organizados En sus tareas En relación Con la naturaleza En relación Con la técnica En relación Con las emociones Con las emociones Con la inteligencia En relación Con los trabajos De una determinada manera Y esa manera Puede ser Buena Mala O malísima Entonces Entonces si Realmente Tuviéramos Una organización Que estuviera Para eso Tendría que haber Un cambio Muy radical Que podría ser Progresivo Que podría ser Poco a poco Que podría ser De mucho tiempo De siglos incluso Claro que sí Pero Yo estoy convencido Que llegaríamos A Poder Decir un día Hemos Vencido A la muerte Seguramente Ustedes se les pone En la mente Un montón de Pero bueno Pero entonces ¿Dónde iríamos Los millones de personas? Pero entonces Todos esos problemas Que surgirían Por el camino Que serían infinitos No serían más De los que tenemos Serían mucho menos De los que tenemos ahora Que los tenemos Debido Al culto A la muerte Al culto A la guerra Al culto A la insolidaridad Al culto A la distribución De la riqueza De una forma Absolutamente Loca 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 Y como digo Esa forma loca De distribución De la riqueza Está plasmada En las constituciones De los países Que se llaman Más desarrollados De manera Que un señor Que señor De manera Que mil personas Pueden tener La riqueza Que tienen Mil millones De personas En propiedades En propiedades En terrenos En tecnología En sistemas De comunicación Pueden tener Periódicos Empresas Pueden tener Miles de Empresas de publicidad Pueden tener Empresas de todo tipo Bueno pues Esas mil personas Tienen Lo que pueden tener Lo que deberían tener Lo que debería estar Distribuido Entre mil Millones De personas Por eso La muerte De Julen De este niño Es una canallada Y les diré Por qué Es una canallada Porque ese señor Ese niño Cayó a un pozo Pero ese pozo Parece ser Según todas Las noticias Que hay ahora Las noticias Ya de tipo Judicial Que se van sabiendo Que era un pozo Ilegal Y como ese pozo Yo sé Yo sé Mucha gente lo sabe Pero mi padre Era agricultor Y yo estoy Yo estuve mucho tiempo Sabiendo de esas cosas Hay miles En España Miles Que tratan De sacar agua Del subsuelo Fastidiando Echando a perder Los lagos subterráneos Los ríos subterráneos Y sacando hasta Las tripas de la tierra Y ese pozo Que era un pozo pequeño Creo que de 25 centímetros De diámetro Una cosa así Pues el niño Estaba por allí jugando Y cayó En vertical En vertical En vertical Sabéis que piso hizo Pum Y cayó Y ahí Quedó Ese pozo Era ilegal Se estaba Martirizando Se estaba A la naturaleza Haciendo Se está Haciendo daño Mucho daño A la naturaleza Con ese tipo de pozos Y eso La gente que lo hace Lo sabe Más o menos Lo sabe Y Y además No solo lo saben Sino que Que saben Que haciendo eso Es pan para hoy Y hambre para mañana Porque están Como he dicho Fastidiando Todo el agua subterránea Que hay Que a veces hay mucha Y mucha Bien Por tanto Este pozo Era Una Como decir Era un daño enorme A la naturaleza Era también Un daño enorme A la comunidad Porque ese agua En otro momento Puede ser necesaria Para abastecer A la población Etcétera 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 Entonces Esto que pasaba Allí en este caso El daño a la población La insolidaridad El daño a la naturaleza Es lo que estamos haciendo A nivel planetario Como podemos Algunos dicen Algunos Algunos dicen Para evaluar Si este mundo Va bien o va mal Para evaluar Si va bien o este mundo No tenemos que ver Nada más que los acontecimientos Algunos dicen Hace poco Un debate En diversos medios De comunicación Donde se decía Bueno Pero el mundo va mejor O va peor Y la mayoría De las entrevistas Que vi De algunas personas Famosísimas De profesores De universidades Muy famosas Decían Que iba mejor Claro Evidentemente Si comparamos Lo que tenemos hoy Con lo de hace Del año 1000 Pues evidentemente Los países Digamos Más desarrollados Están mejor Pero sin embargo Pero esto mismo Pero hay nuevas amenazas Hay amenazas Devastadoras Y esas amenazas ¿Por qué se están produciendo? Se están produciendo Porque Si el progreso ético No es superior Al progreso científico técnico Lo científico técnico Lo usamos Destructivamente Solo se puede utilizar Bien el progreso científico técnico Si el progreso ético Es muy superior Al progreso científico técnico Porque como he dicho Un cuchillo Un cuchillo Para partir el pan En la cocina Yo lo puedo utilizar Para matar a alguien Y es un cuchillo Pero si mi ética No da para más Yo si un día Me cabreo Con no sé qué Que esté allí conmigo En la cocina Con no sé quién Pues lo mataré ¿Por qué? Porque tengo un arma Y ese arma Yo la he utilizado De una determinada manera Porque mi ética No da para más No da para más Pues esto está ocurriendo A nivel mundial Que hemos Estamos haciendo Un desarrollo Técnico y científico Que no es tan grande Que no creen ustedes Que es tan grande Es una cosa Pequeñita Pequeñita Si el desarrollo Técnico y científico Podría ser Millones de veces Superior a lo que es Si hiciéramos Las cosas De otra manera Bueno Pues lo que les quiero decir Es simplemente Que la muerte Podría ser Superada Y llegaría un momento En que las generaciones Futuras Podrían ser Inmortales Si Todos los recursos Humanos y técnicos Fueran utilizados Desde el primer momento Todos Para El bien De este mundo Y para el desarrollo Y para la felicidad Y que no Y que desapareciera Evidentemente La avaricia Y que desapareciera El afán de poder Y que desaparecieran Todas esas maldades Que hay Dentro de nosotros Y que nos conduce Al culto A la muerte Esto es simplemente Lo que quiero decirles Quiero que sea una idea así Que caiga Como una bomba En la mente De alguno de ustedes Yo A lo mejor Ustedes pensarán Esta es ¿Qué afirmación De su mente? Y decir ¿Pero qué estamos haciendo? Algunos Algunos que no están dispuestos Algunos Algunos Y hay millones Que no están dispuestos De verdad A progresar Ellos Ellos Que están metidos En una especie De fango De fango En su forma de vivir En sus intenciones En sus deseos En su maquiavélico interior Y de esos hay Millones y millones Evidentemente dirán Este tío está loco Enseguida Cada vez que alguien Y cada vez que alguien Dice Podríamos hacer este mundo Mejor Haciendo esto Y aquello Podrían Enseguida lo tachan De idealista Es un idealista Es un populista Enseguida Echan sobre él Un montón de sanbenitos Para desacreditarle Para desacreditar Cualquier idea Que intente sacar Que nos intente sacar De este fango En el que estamos metidos Y donde la muerte Gira Constantemente Alrededor De nosotros mismos Y alrededor De millones Y millones De niños De niños Que algunos No llegan Ni a la semana de vida Ni al mes Ni a los seis meses Ni al año Y que mueren Pura y simplemente De hambre O de un resfriado O de un mal parto O de un embarazo Tal O O en los primeros días De vida Bueno Señores Pues que sea esto Un latigazo En sus conciencias Para pedirles A ustedes Y a mí Que tenemos que hacer De nuestra vida Algo Que cambie Este mundo Porque si no hacemos De nuestra vida Algo que nos cambie A nosotros De verdad Y que cambie Este mundo Pues Estamos Haciendo Con nuestra vida Un culto A la muerte Cada día Porque estamos Recuerden muchas cosas Pero no me parece mal Este señor Empezaba Se llamaba José no sé qué Me dice Algo así como Que era una basura Lo primero que me dice Lo primero que me dice Que era una basura Todo lo que yo decía Le contesto Le contesto y le digo Mira José no sé qué Lo primero que tienes que hacer Es aprender a saludar Cuando yo le contesto Le digo Buenos días José no sé qué Y le digo Lo primero que tienes que hacer Es aprender a saludar El hecho de que no esté de acuerdo conmigo No quiere decir Que eches dentro de mí O que intentes verter a este mundo Veneno Todo el veneno que tú llevas dentro Tú puedes decir Me gusta el conductismo Me gustaría Debatir con usted sobre ciertas ideas No comparto sus ideas No las veo Pero lo que no puedes hacer Es verter Sobre mí Sobre este blog Sobre este mundo Todo el veneno Que llevas dentro Bueno amigos Pues nada más No le voy a dar más vueltas Porque creo que la idea está clara Yo podía adornarla Con muchas cosas Pero no la voy a adornarla Que tengan un buen día Y hasta el próximo vídeo No le voy a dar más vueltas Gracias.